La diva de la banda ya no está con nosotros en los escenarios, pero siempre vivirá en nuestros corazones y hoy les cuento cómo pronto se lanzará su libro, línea de pantalones de mezclilla y hasta una marca de tequila. Hola, ¿qué tal amigos? Se ha comentado mucho sobre la película de la vida de Jenny, estatua en su honor, entre otros homenajes, pero hay algo que tal vez muchos no sabíamos sobre lo que sí dejó terminado antes de morir. Resulta que Jenny había escrito un libro titulado Inquebrantable que sí llegó a terminar antes de su muerte. Ahora la familia Rivera reveló que el libro será publicado en el mes de julio en español y en inglés. Bueno, como todos ustedes saben, Jenny había pasado por muchísimos obstáculos en su vida y este libro son memorias de justo eso. De acuerdo al editorial, Jenny tenía ya casi dos años en negociaciones con la publicación y de acuerdo a People en Español, el vocero de la compañía dijo que este libro será una versión íntima al corazón y el alma de esta mujer emprendedora que ascendió a la cima de las listas de popularidad a pesar de todas las adversidades para convertirse en una leyenda en un género musical dominado por hombres. El libro estará disponible a partir del 2 de julio, pero parece que Amazon.com ya está tomando órdenes. Rosy por medio de Twitter también confirmó que este es el único libro oficial. La hermana de Jenny dice que ahora por fin lo publicarán para que todos los fans lo puedan disfrutar. Y como ella fue la elegida de manejar todos los negocios de su hermana, también ha dado a conocer que aparte del libro, la línea de ropa, de jeans o pantalones de mezclilla será lanzada de joyas, maquillajes, pues todo esto estará disponible en una boutique justo como su hermana había soñado. Claro que todo estará disponible en México y en los Estados Unidos, que es los dos lugares donde tenía mayor audiencia y fanáticos. Otra de las cosas que definitivamente saldrá a la venta, pues será el DVD del último concierto que Jenny ofreció en la arena Monterrey el 8 de diciembre del año 2012. Y aunque muchos se han privado de compararla con la fallecida reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, yo pienso que continúa habiendo muchas similitudes entre ellas. Aún recordamos a Selena, quien este marzo cumple 18 años desde que murió y aún es recordada con su música y legado. Bueno, le deseamos mucha suerte a Rosy Rivera con la misión de cumplir todos los sueños incompletos de Jenny Rivera y obviamente siendo la líder del género musical mexicano, pues nunca faltaba el tequila en sus presentaciones. Y por ello Jenny también había trabajado en un tequila quien ella misma probó y aprobó. Y claro, pues llevará el nombre La Gran Señora. Pero bueno amigos, ustedes qué opinan del libro, los jeans, las joyas, el tequila, el DVD? ¿Comprarán el libro? Bueno, para los que les interesa les voy a poner el link debajo de este video con la información de la autobiografía y también les recomiendo ver la nota sobre la película de Jenny Rivera oprimiendo este botoncito que tal vez estará a cargo de Jennifer López. Espero sus comentarios desde Hollywood. Yo soy Vivian Fabiola y nos vemos en el próximo video.